¡Prepárate! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Dime cuánto! ¡Cuidado! Lo que le duela no es cosa tuya. ¡Cuidado, padre! ¡Resiste, hermano! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Voy! ¿Regresaste? ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Se acabó la maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Ay! ¡Esta grita más que la última! Milady, dinos, por favor, ¿por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡No lo sé! El alma de una Valkiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy. ¡Adiós! Alguien hizo que se pusieran así. ¿Quién? ¿Por qué? Yo... no quiero especular. ¿Tú sabes algo? Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. ¿Cabeza? Ah... Sigrun, la reina de las Valkirias. Ella tendría ese poder. La última vez que la vi, estaba con la gloria. Vino a visitarme mucho tiempo después de que Odín me arrezara. Bueno, habíamos vivido cosas juntos, se podría decir. ¿Una historia romántica? Ay, muchacho, me haces enrojar, creo. ¿Puedo sonrojarme todavía? Primero cazamos a estas criaturas y ahora perseguimos a tu antiguo amor. No necesitamos estas distracciones. Es más que una distracción. Padres, son las Valkirias. Las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues hacen un pésimo trabajo. No es su culpa, hermano. Alguien las cambió para evitar que cumplan con su deber. ¿La reina? No lo puedo asegurar, muchacho. Deberíamos indagar más. Claro, si no te molesta la distracción. No lo puedo asegurarnos, no te molesta la distracción. Gracias por ver el video.